La historia de nuestro general, sobre lo que representó en su vida personal, siendo ella la hija, la única hija del general Sandino, en el marco del 124 aniversario del natalicio de nuestro general de hombres libres. Les invito a que me acompañen a conocer un poco de Blanca Segovia. El 18 de mayo de 1895, en Niquinomo, nació Augusto Nicolás Calderón Sandino, quien años más tarde se convertiría en héroe nacional. Augusto C. Sandino fue un líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Bienvenida a Brújula Artística, gracias por permitirnos el honor de entrevistarla. Cuéntenos, ¿qué significa para usted ser la hija del general Augusto C. Sandino? Para mí, es una gran satisfacción, sería de Augusto C. Sandino, mi papá, ya que él era un hombre valiente, patriota, y en fin, para mí era mi papá. Pero también, a la vez, fue un gran peligro, porque a mí, recién nacida, después de la muerte de él, porque él muere cuando yo tengo seis meses, entonces me perseguían para matarme. No querían dejar ni rastros de Sandino, hubo muchísimos, muchos sandinistas que murieron. Entonces, como sabían que había dejado a una niña, no sabían si era varón o qué, me perseguían. Y estando tiernita, llegaron a mi casa, la casa de mi mamá y mi papá, a buscarme. Entonces, mi abuelita Esther, que era la que estaba bajo mi cuidado, porque ya había muerto mi mamá y mi papá, no tuvo más remedio que envolverme en una colchita y salir huyendo conmigo por los solares, hasta llegar a la iglesia. Y le dije, a buscar en la cural, al párroco del pueblo, el padre Mejía. Y le digo, padre, le dice, buscan a la niña para matarla, le dice, llegaron a la casa, quemaron todo lo que había, le dice, porque el ropero, con las ropas de mi papá y mi mamá, todo lo botaron, lo quemaron, quebraron un trasto, hicieron barbaridad después, dejaron escombros. Y, ¿qué hago? Le dice, con la niña. Entonces, le dice el padre, démela, le dice, déjemela aquí. Y usted vaya siendo de su hermana, que quedaba cerquita de la iglesia, porque la van a perseguir, le dice, ¿saben que usted se la llevó? Entonces, usted hágase la que no, que la dejó dormida, le dice, no diga que me la trajo a mí, le dice, y yo me voy a ir para la iglesia, le dice, porque fue la cura, voy a irme para la iglesia con ella, le dice. No, él estaba orando en Jesús Nazareno, pero cuando llegó mi abuelita, le dice, váyase. Y entonces mi abuelita se fue y me dejó con el padre Mejía. El padre Mejía se arrodilló delante de Jesús Nazareno, era época de diacrucis, y tenían a Jesús Nazareno para la procesión. Y como el Jesús Nazareno de mi pueblo es lindísimo, es un hombre completo, alto, grande, hermoso, pero de la cintura para arriba es el Nazareno con la cruz, pero de la cintura abajo son reglas y una ruedita. Que después el padre Dorico le mandó a poner sus pies, pero estaba con esas reglas. Entonces viene el padre, le dice, buscan a la niña para matarla, ¿qué hago? Le dice, déjeme la niña y váyase, para que la sigan a usted. ¿Saben que usted se la llevó? Le dice, ahora la van a seguir a usted, váyase, pero déjenmela aquí. Y me dejó con el padre Mejía en la iglesia. Entonces vino el padre Mejía, dice, y me metió debajo de Jesús Nazareno, y con el manto y todo encima, no había nadie. Y yo sentadita ahí, porque tenía seis meses, ya estaba macicita. Apontadita. Sentadita en el santo, sí. Y yo en aquella oscuridad y con todo aquello encima, pero calladito. Y entonces el padre orando, de rodillas, de enfrente, eso lo platicaba él después. Y entonces dice que siguieron a mi abuelita. Llegan donde la hermana, le botan todo, y que si está aquí, que anda con una niña. No, le dice, pero si me ha venido. Le hicieron chanchar y no encuentran a mi abuelita. Entonces se van a buscarla a la curar. Porque hubo una señora ahí que le dice, yo la vi que iba para la curar, le dice. Y es cierto, pero el padre se fue escondido conmigo y ella para otro lado. Y entonces, cuando llego, no me encuentro. Y entonces, al no encontrarme en la curar, se van a buscar el cura a la iglesia, que queda cerquita, en San Rafael. Y cuando llegan a la iglesia, el cura está orando frente a Jesús Nazaret, solito en la iglesia. Y entonces llega, ¿no has visto a una señora entrar aquí con una niña? No, le dice el padre, y que hace rato que estoy besando a quienes, pero no ha venido nadie, le dice. Y me dice, y ya empiezan a registrar los altares. Y levantándole la ropa a los santos, botando santos, a buscarme a mí y a matarme. Y entonces, y él arrodillaba ahí delante de su nazareno, y yo debajo de su nazareno. Y entonces viene y dice, vámonos, aquí no hay nada, le dice. Después que abortaron todos los santos, quebraron nada. Nada, y entonces dice que el padre, cuando ya se fueron, corre y se va a ver en la puerta de la iglesia por dónde iba. Vio que ya iba, larguito. Entonces se va a encargar a sacarme a mí. Y me dice, ay, ¿te portaste, mi muchachita? Y dice, no hubieran matado a los dos, dice aquí. Porque si hubiera llorado, pero no lloré. Ahí estuve, y me tuvo ese nazareno debajo. Así de ya chiquita, ya me quedé yo, fue pasando el tiempo, fui creciendo con miedo a la guardia. No me gustaba asomarme a la puerta porque venía un guardia, me escondía. ¿Y cuándo se fue de Nicaragua entonces? Ya mayor, con mis cuatro hijos chiquititos, los cuatro niñitos. Esto fue por una invitación que me hicieron los compañeros que estaban organizando el Frente Sandinista. Y que querían que yo, pues, perteneciera y los acompañara para que tuvieran, decía ellos, más fuerza. Para que creyeran en Cuba que era cierto, que yo estaba de acuerdo con ellos y que se estaban organizando. Porque los cubanos les decían que no, que si no llevaban una prueba, ellos no podían meterse en eso. Porque tenían desconfianza. Mucha gente ya les había pedido ayuda. ¿Y cómo se sintió usted cuando escuchó la información de que habían matado a Samoza? Ese hombre que había representado al enemigo de su papá. Estaba acostada, dormida cuando llegaron a botar la puerta. Era el telégrafo. Yo era telegrafista, mi tía era telegrafista y era yo la que trabajaba por ella. Cuando a la medianoche llegaron a botarla tocando y tocando y tocando, se sabía más o menos, ¿no? Que era alguna autoridad. En realidad, era el alcalde. Le dice, ya mi amita salió entre dormida. ¿Qué pasa? Me está botando la casa. Entonces le dice el alcalde. Le dice, ni a Chile. Le dice, se dio cuenta. Le dice, que mataron al general Somoza. No, le dice, no me he dado cuenta. Ni me han llamado, le dice, para informarme. Entonces lo acaban de matarlo y ve, informe, se va a ser cierto. Entonces ya mi mamita me puso a llamar y a preguntar. Y entonces cuando me dijeron eso, me dieron un temblor horrible, unos nervios horribles, una lloradera. Llorando por Somoza, yo en la locura. Y yo, me dieron una aflicción. Y mi mamita que no llama ni qué hacer, ni qué darme, qué cocimiento. Darme, que se me calmaran los nervios. Estaba en el mismo aparato telegráfico, donde llegó después la guardia y le dice, ya se dio cuenta, le dice, de lo que pasó. Sí, le dice, mi mamita, ya el alcalde me avisó. Y entonces llame al comandante departamental. Y ya comunicó ella al comandante del distrito. Y yo huyendo detrás de un biomo con la criaturita recién nacida. Muerta de miedo, porque, ay, dije yo, me van a hacer cualquier barbaridad. Pero como no sabían que yo estaba en León, no sabían ellos que estaba en San Rafael. Yo vivía en León. Entonces no pasó nada, pues, pero a mí sí. Me dio una fiebre, una temperatura, unos nervios horribles. Aquello fue una impresión. Yo no sabía qué era lo que yo sentía. Habían matado al hombre que mató a mi padre. Y aquello para mí, dije, por fin la pagó, tal por cual. Pero aquello lo decía por dentro, yo, porque me entró un fiebrón. Aquello fue, para mí, algo extraordinario. Y luego para 1979, ¿qué significó para usted el triunfo de la revolución? Bueno, ay, esa fue la alegría más grande del mundo, porque yo me fui antes del triunfo de la revolución con mis niñitos por la montaña. Me fui para Honduras, después a México y de México a Cuba. Porque el gobierno cubano, pues, los muchachos, les ayudaba a los muchachos, a los guerrilleros. Y entonces él les dijo, y el chef, le dice, bueno, si me traen a la IA de Sandino, le dice, es una prueba que ustedes se están organizando. Y estamos dispuestos, le dice, a ayudarles en todo. Entonces Carlos Fonseca hizo todo lo posible con los muchachos de aquel tiempo, los que murieron. Silvio Mayor, Romare, esto que yo los conocía todos. A 124 años, de natalizio general Sandino, su padre, ¿qué mensaje considera usted que le ha dejado el legado de Sandino al pueblo de Nicaragua? Bueno, después de tantos años, ¿verdad? Y de tanto sufrimiento del pueblo nicaragüense, creo que el ejemplo lo dieron todos los muchachos que lucharon para el triunfo de la revolución. Está Carlos Fonseca, Silvio Mayor, Tomás Borre, Modesto Duarte, en fin, todos los muchachos que yo conocí. Qué pobrecito con cuántas dificultades se estaban organizando en aquel principio que me sacaron a mí. Y prácticamente el Che dice, ¿qué les digo? Si sacan a la hija de Sandino, le dice, nos ayudamos de bien. Hicieron todo lo que pudieron ellos. Y yo no sé de dónde barré valor yo, porque tenía cuatro criaturas. Estaba en Corinto, mi marido trabajaba en el teléfono. Era la comandancia de armas, ahí nomás. La guardia, en fin. En este momento, en el que el país usted sabe cómo nos encontramos, en qué situación, ¿qué mensaje cree que le daría Sandino a todos los nicaragüenses que creen en el Frente Sandinista? En primer lugar, el que triunfó es el Frente Sandinista. Los ideales del teléfono fueron los que triunfaron. Porque los hombres que murieron, murieron con esos ideales. Por la patria, por Nicaragua, siguiendo sus principios. Entonces, ¿qué legado nos dan ellos? Que si murieron por eso, tenemos que corresponderles. Algo tenemos que hacer, ya que tenemos la dicha de que ya tenemos el triunfo. Eso es lo que digo yo, pues. Que tenemos que estar agradecidos con ellos y seguir sus ideales. Que eran los mismos de mi papá. Ahora tenemos que seguir. A ustedes y a los nicaragüenses que quieren destruir el país en este tiempo, que están dispuestos a vender nuestra patria, ¿qué les diría a usted como hija de Sandino? Son nuestros hermanos. Y duele que no razonen y comprendan cuánta sangre, y con cuánta sangre y sacrificio se hizo esta revolución. Para que venga por unas locuritas de ellos, querido, ¿hacer qué? ¿Qué van a hacer? Lo que hay que hacer es seguir adelante. Que el país triunfe. Que podamos tener mejores condiciones de vida. Todo lo que necesitamos conseguirlo, trabajando honradamente, estudiar lo que son estudiantes para superarse y poderle dar mejores cosas a Nicaragua. Aquí ya no es guerra la que necesitamos. Aquí necesitamos unirnos para luchar, para mejorar la situación del país. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo solo les digo a ellas, a ellos, pues, si todos somos hermanos, ¿qué les pasa? Y tienen ya el triunfo de la revolución que es de ellos. Es de ellos. Para que ellos luchen. Pero para estudios, para trabajo, para otro tipo de vida de vida. Ya olvidémonos de matarnos unos con otros. Ya nos tenemos que ser caínes y abeles. No, olvidémonos de eso. Tengamos cariño, amor, sentimiento maternal con nuestra Nicaragua que es tan linda. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo considera usted que ha sido el trabajo del comandante Daniel para conseguir la paz y la prosperidad de Nicaragua? Bueno, yo te digo una cosa, que él ha hecho todo lo que le ha sido posible con los hombres que lo acompañan. Lo que pasa es que la juventud, que son los que se levantaron a... Son, en todas las épocas, los jóvenes no saben ni lo que quieren. Tienen el triunfo en la mano. Tienen la posibilidad de llegar a ser grandes personalidades de Nicaragua. Como médicos, ingenieros, estudiando. ¿Ve? Y se ponen de revoltoso. Eso ya no, eso ya no luce. Eso más bien va en contra de ellos mismos. Yo digo que no, que piensen con la cabeza y traten de ser mejores para que Nicaragua prospere. Porque la guerra nos dejó mal, en desgracia. Ahora me encuentro con la bisnieta del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Ella es Blanca Segovia, Castillo, Castillo. Bienvenida a Brújula Artística. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros tener a una jovencita tan linda como vos que nos cuente su experiencia y lo que significa ser la bisnieta del general Sandino. Gracias por estar con nosotros. Pues principalmente, aparte de significar una responsabilidad, también un orgullo saber que mi bisabuelo hizo tanto por este país, así entregar su vida, que logró sacar adelante a una nación que se miraba, por ejemplo, sin futuro. Que no solo él, sino también orgullosa de que mis dos bisabuelos son reconocidos nacionalmente como personas, grandes personajes, o sea, personas importantes, como lo es él y como lo es Blanquita. Que hace poco ella fue nombrada heroína nacional y que de hecho este mes, ella también cumple años, el 25 de mayo. ¿Qué significa para vos ser la bisnieta del general Sandino? Pues significa que también como que nunca tengo que dejar de ser consecuente con él. O sea, si yo sé que él hizo todo por una patria, no me voy a poner yo a quererla destruir, porque sería echar a perder todo el trabajo que él hizo. También significa, pues, orgullo, también amor, porque él, al dar su vida y todo, dejó a mi abuelita y mi abuelita, como que al estar sola, ella aprendió sola cómo darle amor a sus hijos, cómo criarlos. Hizo un muy buen trabajo criando a mi papá. O sea, mi papá es una muy buena persona. ¿Y qué significa, vos me decías tras de cámara, que para vos era como increíble llevar dentro de tus venas la sangre del general Sandino? Porque es como que todas las personas lo mencionan, que Sandino aquí, Sandino allá. Entonces, de pronto, es como yo así tan normal y que yo lleve esa sangre o que yo pertenezca a esa familia y pues todo. Te llena de mucho orgullo. Finalmente, ¿qué mensaje le das a los jóvenes de Nicaragua en este momento en el que estamos atravesando por esta situación? Que no se dejen manipular, porque principalmente al ser jóvenes viene en mente ya más adulta, se aprovechan de ellos, lo utilizan como peleles, o sea, como marionetas. Que a ellos lo hacen hacer cosas, lo hacen lastimar inocentes, lo hacen manchar su nombre, manchar su vida en sí. Entonces, que si van a hacer algo, por ejemplo, si van a defender su patria, que lo hagan bien, que lo hagan con lo que ellos creen que es correcto sino con lo que les están diciendo que es correcto. Ahora, me vas a regalar la frase que me dijiste, es completa, y lo vas a hacer viendo a las cámaras. Soy nicaragüense y estoy orgullosa que por mis venas corran más que por cualquier otra la sangre de Sandino o sangre indiamericana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. Gracias, Blanca Segovia, por habernos acompañado, por compartir tu experiencia. Es muy bonito escuchar a una joven hablar así como vos. Gracias.